Seguimos hablando de política en el programa y uno de los grandes problemas que va a tener que enfrentar y resolver el nuevo gobierno es su baja representación parlamentaria. Quieren mandar una ley ómnibus, una ley que va a ser disruptiva, que va a generar, que va a plantear cambios, pero van a tener que negociar mucho dado que tienen muy pocos diputados y apenas siete senadores. Vamos a ver cómo se va a organizar todo esto, qué es lo que se palpa en los pasillos del Congreso. Para eso está con nosotros Oscar Benigni, director de parlamentario y especialista en todo lo que tiene que ver con la información del Congreso Nacional y de los congresos provinciales. ¿Qué tal, Oscar? Un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Igualmente, Laura, sí, realmente, un gusto estar con vos y, bueno, hablar sobre el tema que en este momento es álgido para el nuevo gobierno, ¿no? Pero uno de los temas que realmente le debe preocupar al flamante presidente, ya que, como decías vos, tiene minoría tremenda, digamos, en las dos cámaras. Sí, es muy difícil arrancar así, queriendo ser rupturista, sin contar con los apoyos correspondientes, ¿no? Oscar, ¿el principal problema está en el Senado hoy? Sí, en realidad lo del Senado era previsible porque con siete senadores es casi imposible armar algo, digamos, si no tenés el apoyo de los dos sectores. Tanto del viejo oficialismo, o sea, del peronismo, Unión por la Patria, y también ex-Juntos por el Cambio, porque también está roto eso. Tenés que tener, digamos, el apoyo de los sectores, porque imagínate, vos, primero hasta ahora, en estas horas se está tratando de reafirmar quién va a ser el presidente provisional, porque hasta el momento tenía un nombre, pero ese nombre... El senador por Misiones, por Formosa, Paul Troni, Francisco Paul Troni. Sí, exactamente. Hasta ahora, digamos, hay un veto de parte del PJ formoseño, de la gente de Gildy Fran, porque Macán es el presidente del bloque, bueno, lo está vetando, porque por obvias razones políticas, fundamentalmente, pero hay, según dicen las malas lenguas, habría un preacuerdo con la presidenta, la vicepresidenta de la Nación, que era un preacuerdo, claro, para desplazarlo y colocar a otro nombre. Pero el problema es que en estas horas está surgiendo, ahora están reunidos todos ahora para precisamente convocar mañana una reunión para elegir precisamente las autoridades. dicen que, eh, mi ley llamó por teléfono, bueno, yo lo propuse, eh, por qué razón tiene que pasar, y ahora, entonces, ante esa situación, el, 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 el nuevo oficialismo está tratando de reunir votos para tratar, digamos, de derrotar al, al kirchnerismo o al peronismo. tendría el apoyo hasta ahora, está el poroteo ahí, juntando, digamos, los votos de todos juntos por el cambio, más los votos que, eh, que representan, por ejemplo, a la provincia de Río Negro, Neuquén, a los partidos provinciales. Sí. Si logra eso, tratarían de mantenerlo a por el tono. Si no, caso contrario, evidentemente, Macán va a tratar de colocar a otro senador que sea, obviamente, debe ser del, 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 de los libertarios, y sería Agdala el que anteriormente fue nombrado en primera instancia, fue Agdala, Bartolomé Agdala, que es senador electo por San Luis. No tiene nada que ver con la Agdala de. No, 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 nada que ver. De, de Santiago del Estero. Bueno, no, nada que ver. No, Agdala, Bartolomé Agdala fue elegido por, o sea, son por cuatro votos, a favor y tres en contra, y de un día para el día siguiente fue destituido por, 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 por Villaruel. Y, bueno, esta situación inédita que se dio, eh, lo, lo hicieron, digamos, a Poltrón, y, digamos, pero, ¿qué pasó? Incluso ahora, eh, ante esta circunstancia de Germán, dijo, bueno, señora, eh, eh, nosotros no somos mayoría, eh, el pueblo eligió en el, en el ámbito legislativo que nosotros somos mayoría, por lo tanto, tiene que respetar, y, está aquí, también, no solamente está la dirección, la, 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 la elección del presidente de las comisiones, sino también de los, las comisiones. Sí. Y, ¿quién, quién, quién maneja la caja, fundamentalmente, del Senado, que es la Secretaría Administrativa? Sí. Y, 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 y ahí van a hacer valer también su mayoría numérica. Exactamente, y su mayoría, quieren hacer valerlo. No, pero yo creo que es una jugada que está haciendo Mayán para, para tratar de desplazarlo a Poltrón y, y, y que ellos, que no sea, digamos, porque si es así, el presidente de las comisiones va a tener, pensando en las elecciones futuras en Formosa, va a ser un candidato potencial a gobernador. Sí. Eh, por lo tanto, la, la jugada, la, creo que la jugada está, radica ahí. Si lo llegan a desplazarlo, yo creo que, eh, eh, los libertarios van a tener la Secretaría, eh, administrativa y parlamentaria, y, lo, la presidencia de los, las comisiones más importantes, que son presupuesto, la comisión de acuerdo, la legislación general, y relaciones exteriores. Son las comisiones más importantes que, 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 que en el Senado. Sí. ¿De acuerdo? Porque se designan todos los jueces, los militares, ascenso militar, embajadas, todo. Y presupuesto, obviamente, por todo. Ahí radica el tema, y si no sucede eso, bueno, ahí, pero mismo lo va a decir, señora, bueno, nosotros, por mayoría, vamos a, nos corresponde, eh, eh, tener la mayoría, esa, tener las principales comisiones. La misma pelea. La misma pelea en diputados, o sea, el mismo argumento, están aplicando en diputados. O sea, ahí va a ser más difícil, o sea, en diputados pasa lo siguiente, ahí también, nunca se dio, Laura, esto en los 40 años de democracia, en la, en la dispersión en todos los bloques. Porque acá, acá, están hablando de unidad de determinados bloques, pero están, por abajo, están peleados. Por ejemplo, la Unión Cívica Radical tiene dos sectores clarísimos, se unificaron, por, por, precisamente, para, para conseguir lugares en la, en las comisiones, o en los cargos estratégicos. En el PRO pasa lo mismo, en la Unión por la Patria pasa lo mismo, o sea, por lo tanto, eh, 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 esta situación le conviene a Miletro. Pero, que, que, que pase esto también, porque, ordenaría si estuviera un presidente de la Cámara, que es Martín Ménez, si fueron, bueno, habría que ver cómo actúa, ¿no? Porque no conocemos, ya, la muñeca política que tiene, para tratar, digamos, de, 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 de unir o consensuar con los sectores para, para aprobar las leyes que es importante. Porque ahí va a estar la cuestión. Uh-huh. Fijate vos, por ejemplo, cuando se eligió, se hizo la elección de autoridades en la Cámara de Diputados, increíblemente, Unión por la Patria jugó con el PRO para hacer valer, eh, una propuesta, la propuesta que las comisiones sean integradas, las comisiones más importantes, o todas las comisiones sean integradas de acuerdo a los bloques, no con, con, con la conformación de sus bloques. Entonces, ¿esto qué implica? La primera minoría es, que tiene 102 diputados, sería del peronismo, 38 tiene, 37 en realidad tiene, eh, el PRO, 35 el radicalismo, en las dos vertientes, y, 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 los libertarios, 34. Sí. Pero para, sumado todo eso, sumado todo eso, más el radicalismo, superan el, el número. Sí, sí, superan el radicalismo. Sí. Claro, pero lo que pasa es que ahí se conformaban también las nuevas alianzas que se empezó a dar, por eso te decía, eh, eh, esto, eh, ¿qué significa? Por ejemplo, que, eh, 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 vamos a ponerlo juntos, por el nuevo Juntos por el Cambio, estaría conformado por la Unión Cívica Radical, con sus 35 diputados, más los seis de la coalición cívica, y seis, siete, o nueve, de Pichete y compañía. Bueno, ahí tenés unos cincuenta. Claro, cincuenta, cincuenta, pero eso va, eso aparentemente, ellos dicen, no somos oficialistas, bueno, vamos a votar las leyes que consideramos que es importante, o no. Bueno, mientras que el PRO, el PRO donde tiene dos sectores están las Alcones y las Palomas, o sea, un sector que responde, que son siete diputados que responden a la RETA, que no, no se abrieron porque precisamente para tener, digamos, cargos y estar, y estar en un lugar de una determinada comisión, decidieron estar juntos todavía. Pero esto se va a ver cuando empiecen a caer las leyes y cómo, cómo actúan cada, cada sector. Claro, esa era la pregunta final que te quería hacer. Supongamos que en lo que resta de la semana entra la famosa ley ómnibus. Que en realidad no va a ser ómnibus, va a ser apenas tres, tres leyes. La reforma tributaria, el ordenamiento del Estado y otra, el tema de los subsidios. ¿Ya está claro eso? Y yo, sí, son tres, son tres leyes, no va a ser el ómnibus como habían planteado, está claro. Empezaron a retroceder. Exactamente. Y dos de ellos van a entrar por el Senado, la salud la tributaria que tiene que entrar por los diputados. Y ahí vamos a ver cómo actúan cada bloque. Esa es la jugada, digamos, para ver, cara al futuro, cómo va a ser el nuevo, cómo se va a conformar, cómo va a actuar el Parlamento con el oficialismo. Bien, bien. Bueno, todo esto se va a ir viendo sobre la marcha y en los próximos días nos vamos a enterar de cuáles serán las primeras reacciones. Pero también puede ir modificándose en la medida en que, sí, ley por ley y en la medida en que las provincias envíen diferentes señales a sus representantes, sobre todo en el Senado, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es que ahí también tiene una ventaja mi ley, porque hay muchos senadores y diputados que no tienen gobernadores. Por ejemplo, los sanjuaninos no tienen gobernadores. Hablando del peronismo, ¿no? Sanjuaninos... Quedaron huérfanos. Claro, sí, quedaron huérfanos. Por eso digo, está todo por verse y yo creo que la caja de resonancia va a estar en el Parlamento y va a ser esencial, esencial, te digo. Y vamos a ver toda la batalla, la pelea va a estar ahí, en el Congreso. Bueno, vos y todo tu equipo van a tener para entretenerse en los próximos meses. Va a estar para alquilar balcones el Congreso y, bueno, va a ser muy interesante leer las crónicas que ustedes escriban en parlamentario y ver Parlamentario TV. Así que eso lo informamos a nuestra audiencia, que no se pierdan esa fuente de información, porque están en la primera línea en el Congreso y siempre con todas las primicias, ¿no? Así que, bueno, va a ser muy, muy, muy importante seguir muy de cerca todo lo que ustedes hagan. Bueno, mil gracias, Oscar, por habernos atendido y habernos dado este panorama. Aprovecho para desearte muy, muy feliz año, que 2024 sea el año del despegue de nuestro país. Ojalá, igualmente para vos y tu familia y para todos también ahí. Y que sea eso, ¿no? Que sea mejor. Que sea mejor para todos los argentinos. Un cariño. Hasta la próxima, Oscar. Hasta la próxima. Gracias.